comienza una nueva temporada de verde y estamos celebrando simplemente que simplemente que la gente tiene que darle like, subscribe, campanita y comparta esto, porque es lo que está pasando si están viéndolo, lo están viendo, ¿por qué no le dan like? like te pusimos ahora, bueno, fue casi algo fallido bueno, me gustó mucho eso es y pues, inconscientemente ¿qué común es eso que tú acabas de decir? Freddy, la baña y se va ella es es un botoncito bienvenidos a esta nueva temporada de Benny Sin Filtro donde la meta de esta temporada son los subscribes subscribe, campanita oye, están viendo, están viendo Mariel, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, Benny, ¿cómo estás? bien, gracias qué bueno, yo también, estoy súper estamos contentos, pero hermano están viendo los episodios lo único es un botoncito que sale así no cuesta nada ¿cómo es? ¿cómo es que sale así o así? es así, ¿verdad? ese botoncito que está ahí, usted le da usted le da ahí encima pum, y eso hace así y esto este este, ¿cómo se dice? estos episodios pues los distribuyen a más personas que las personas los vean vamos a darle un tutorial como brega como brega YouTube como brega YouTube Benny wow, para este ¿tú vienes así de agresivo para este nuevo ciclo? yo estoy, yo estoy es que tomé café wow tomé café tomé café Benny vino agresivo a regañar tomé mi necesito esto no, 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 no tienen que ayudar porque es que lo que pasa que eso distribuye y la gente otras personas que a lo mejor necesitan un tema que se habló aquí lo pueden ver es para ayudar exacto, por favor denos campanita denos denos ese subscribe que a usted no le cuesta nada para que el podcast siga subiendo y nosotros podamos seguir trayendo estos temas que estamos trayendo que el Season 1 quedó brutal me acuerdo del Season 1, el primer programa que yo dije estamos mendigando que usted le dé esa campanita para darle buena información por favor vamos a hacerle eso vamos a casi a mendigar un like aquí y que se suscriban al canal yo por poco me muero estamos mendigando cuando yo dije eso la cara de Marien oh my god eso valía oro que pena que no tenemos eso grabado la cara de Marien porque como yo era el que estaba hablando estaba ponchado yo solamente tú no sabías eso Marien cuéntame un poquito de ti estoy bien contenta empezamos por ahí yo que tenía algo pensado para decir pero ok mi cabello me lo hace me lo tenías que decir antes es que estás mega el vino este Season 2 el vino pompeado eso es mi cabello me lo hace Ademir Rosario Vega mi amiga tu amiga mi amiga ella está en el downtown de Kissimmee y le dije antes de ayer cuando me hizo el pelo le dije Ademir le enseñé las promos que le estamos dando y yo Ademir make sure que ahora este pelo me lo tienes que tener no se puede ver ni un poquito anaranjado esto tiene que ser fire tiene que estar on fire pero ella es la mejor ella es colorista ella era instructora de color con una línea de color bien famosa y ella viajaba el mundo entero ella es una mostra haciendo los rojos y haciendo todos los colores baliage todo lo que tú quieras el teléfono es el 407-962-9451 Ademir Rosario Vega porque tiene madre y me regañó porque el primer intro le encantó y dijo ¿no dijiste en Vegas? yo tengo mamá en serio ok mira Marín tú sabes que hablando un poquito más de lo del cabello yo tuve y eso tú llevas un montón de años con ella con Ade válgame desde que me mudé para Florida de verdad que sí desde que yo te conozco te conozco así sí mi segundo round en la Florida que fue hace como ¿qué? como 12 años atrás pero yo recuerdo como que yo ver una foto tuya rubia que fea pero es verdad que sí sí pero no vamos a hablar de eso yo recuerdo eso yo recuerdo oye vamos a poner vamos a ponerle esa foto un día de esto Marín por favor regálame eso yo quiero que ustedes sepan que para este siso nuestro productor también va a hablar yo le voy a poner un micrófono y le voy a preguntar cositas pero la próxima vez que el día que él va a poner una foto mía fea le hago así al micrófono de él oíste Luis exacto que ponga la conexión aquí por si acaso con desconectárselo exacto so esta siso estamos bien contentos en el siso 1 tuvimos vamos a dar un recap bien rápido bien rápido bien rápido el primer episodio fue si te interesan los temas de bienes raíces esta servidora que está aquí la colora de Bernie o sea de Bernie sin filtro es realtor así es que el primer episodio lo hicimos de bienes raíces después hicimos cuáles ayúdame tú uno y yo uno el padre ausente mamá es que tú no me vas a hacer recordar tenemos el padre ausente tenemos un episodio de online dating tenemos un episodio con un muchacho que salió a cantar nuevo tenemos el episodio de la amiga tuya psicoterapeuta que está súper cool tenemos los de migración tenemos gente de Venezuela oye por su by the way Iván vuelve pronto con nosotros si porque él habla bien chévere no pero tenemos otro tema con él tengo otro tema que no tiene que él va a promocionar lo de él pero tenemos un tema que tuvo un tema con él y fue tan interesante que dije hermano porque tú no te sientas conmigo en el podcast y hablamos de eso y Bernie y Bernie siempre le hace eso azul colorada de su show que no me dice que es hasta que llegamos por esa puerta pero tú siempre tú sabes que es lo que me gusta Mariel que tú siempre estás ready y tú te integras en la conversación y la rompes bueno porque estamos como que hablando tú y yo somos somos así cuando hablamos y podemos estar hablando un montón y eso es lo que queríamos transmitir acá el punto de un hombre y una mujer en distintos temas de eso se trata este podcast bueno que ese podcast todo el mundo tiene que ver con eso de verdad que el season 1 lo tratamos de hacer lo más variado gracias Luis lo más variado que nosotros pudimos para traer temas distintos porque eso es lo que queremos y vamos a seguirle en eso yo no quiero encasillarme en una sola cosa exacto yo quiero tener temas de conversación hablamos de la vida de lo que uno ha tenido y ya vamos a seguir así exactamente eso es lo más con eso es que todo el mundo se identifica nosotros tuvimos un podcast dos un podcast que estuvo bien bueno que se llama El Padre Ausente que fue el segundo siempre quedamos en hacer la parte dos y hoy como que decidimos mezclar porque tuvimos uno que a Bernie no le gustó grabarlo no es que no le gustó el tema él puede hablar de todos los temas pero él odió grabar ese podcast por lo incómodo que él se sintió y hasta ver a Luis que peleó con nosotros porque no lo quería sacar pero fue un palo porque bueno no lo quiero decir emocionada porque fue un tema serio fue un tema de las cosas que le sucedan a nuestros niños pero hay temas que aunque son incómodos tenemos que tocar ese tema ese tema por más incómodo que yo estaba hay que tocarlo hay que tocarlo pero se me acercó mucha gente yo te lo dije hay que sacarlo mira peleaste tú pusiste resistencia si yo no quería sacarlo de verdad que no no pero es que esas cosas hay que hablarlas y por eso hoy ¿verdad? dijimos queremos queremos hablar un ratito tener una conversación de hermano ¿qué tú haces cuando tu hijo te dice Marien esta parte es la peor ¿qué tú haces cuando un hijo te dice que se quiere como decimos aquí en Estados Unidos hacer un sleepover en casa que se quiere quedar a dormir en casa ajena en casa ajena yo tú sabes que voy a poner voy a poner un paréntesis a eso casualmente mi hija estaba viendo con con mi amiga estaban viendo ese podcast hoy ese en específico donde yo yo mencioné hasta el nombre de mi hija pero no importa porque uno no es una figura pública que no se puede pero ella estaba la diantra mami porque ahí yo salgo diciendo yo no dejaba sentarse la falda de los tíos esto y aquello y ella me hacía so cuando mi hija se criaba ahora ella tiene 20 años yo tengo una de 20 y uno de 5 qué clase esos son otros esos para otro podcast pero cuando mi hija me venía a decir a mí que se quería quedar con las amiguitas yo no la dejaba yo no a mí si se querían quedar todas las nenas en casa yo no tenía ningún tipo de problema pero el que ella viniera a donde me iba a decirme que ella no sé no iba a dormir en casa como único la dejé dormir en casa de una amiguita fue ay Dios mío me van a decir ridícula pero no es ridícula me van a decir exagerada pero ay tú sabes que María nadie te puede decir una cosa como esa porque yo no jugo tampoco no porque tú sabes qué es lo que pasa María que ahora mismo tú dices que tú eres una exagerada pero cómo tú le das reversa cómo tú vuelves atrás a bregar con un daño psicológico tú lo que estás tratando de protegerle evitarlo evitarlo no es exageramiento es que tú estás tratando de evitar algo y tú sabes que ellos pueden ser menores de edad y en el momento ellos no lo van a entender sí pero yo estoy segura que ahora ella me entiende ahora sí yo investigué que esta señora estaba divorciada sobre la casa no había papá ni padrastro ni hermano tenía un hermanito chiquito y ahí yo me sentí cómoda y la dejé quedarse pero fuera de eso y con todo y eso no me gustan en casa se podía quedar todo el mundo pero Jamie mi hija en casa de nadie por lo menos yo este como bregué la situación yo tengo una amiga mía que Liné que le he mencionado aquí y todo no Liné otra amiga mía casualmente se llama Liné ella vive con su mamá y su hija y y esa era mi escapatoria porque tenía tanta confianza y cuando ella me quería hacer un sleepover en casa de alguien que yo no conocía pues yo no lo permitía y yo cogí el teléfono y llamaba a Liné me era Liné ayúdame aquí para que se quede en tu casa yo te la llevo para que tú me entiendes para que ella no se sintiera tan atacada de que ah papi no me deja quedarme en ningún lado ¿me entiendes? pero imagínate tú entonces mi caso era peor aún porque ella no se podía quedar en casa de nadie pero en casa tampoco nadie se podía quedar porque tú eres papá soltero ah eso es eso a mí era cuando llegaba ese tema Mariana a mí eso ay sí yo casi casi te puedo decir que para mí los weekendes eran una tortura porque mayormente los weekendes es cuando ellos hacen sus planes para hacer un sleepover pero entonces casualmente como la confianza era de parte y parte con la amiga mía pues ella dejaba que la nena se quedara la nena se quedaba en casa y ellos saben que si estaban siempre o allá o acá no y la suerte también es que la hija de ella y tu hija son temporales tienen la misma edad se lleva un año eso eso mira ahora en serio o sea hemos estado en serio hablando del tema pero ahora más en serio yo soy bien transparente en mis cosas y yo te voy a decir una cosa cuando yo me quedaba en casa de amiguitas siempre nunca faltaba no era que siempre pasaba y ojalá y mami me no vea este podcast porque yo sé que se va a mortificar y esto ya pero nunca pero nunca en serio en serio nunca faltaba un tío que quería venir a prospasarse o yo vi cosas creciendo entiendes que a mí me me privaron de poder dejar a jamie dejar a mi hija quedarse tranquila en otro lado yo era de las mamás que como mencioné en el podcast que hicimos anteriormente yo era de las mamás que aunque sea tu tío aunque sea tu primo aunque sea fulano aunque sea no me importa no te le tienes que sentar en la falda a nadie los pantalones están muy cortos yo era como que hasta hostigaba a mi pobre hija pero es que yo yo vi muchas cosas y mis amigas pasaron por tantas cosas creciendo que no que unas niñas no debieron de haber pasado que yo estaba bien temerosa de que algo le fuera a pasar a la mía y eso era una oración que yo tenía con Dios siempre cuídame la cuida porque era algo que en mí por cosas que yo pasé por cosas que yo vi y escuché y había escuchado para mí me hacía bien difícil mira esta conversación yo la quise traer porque yo estuve viendo un casualmente fue en tiktok tú sabes que tiktok está extendiendo ahora que tú puedes hacer este más largo los los videos un video ok tú lo puedes hacer más largo y eso ellos parece que es un update que hicieron yo estaba escuchando de la conversación de esta niña de ella tenía 18 años el momento que habló ok pero esta mérate esta historia que cosa más loca esta niña está hablando con este muchacho por teléfono que ella no conoce está hablando parece que por referencia y está hablando con él y él le dijo a ella que él tenía una fiesta en la casa so la muchachita viene y quería ir a la fiesta porque los papás no la dejaron salir ni quedarse allá quería ir a la fiesta so habló con la amiguita de ella con la mejor amiguita de ella y la mejor amiguita de ella le dijo tú sabes que si quieres yo le digo a a mami que te vas a quedar en casa y tú le dices a tu mamá que así mismito fue pero que pasa que el papá de ella le dijo no pues yo quiero hablar con el papá de tu amiguita para ver ellas buscaron un muchacho que tenía voz gruesa y era como adulto y se hizo pasar como el papá de la amiguita de ella y hablaron y que se yo y parece que él confió en su palabra y la dejó quedarse en la casa de ella que pasa cuando la dejó quedarse en la casa de ella en vez de ella irse para en casa de la amiguita se fue para en casa del muchacho porque allá era que estaba la fiesta que pasa que el muchacho parece que vivía en otro distante so llegó cuando ella llegó a la fiesta le dijo cancelaron el party ya no va a haber fiesta oh my god so ella no podía regresar en casa de la amiguita pero tampoco podía regresar a su casa so se quedó en la fiesta y parece que el papá la llamó y ella temerosa por miedo que el papá la regañara no le dijo lo que estaba pasando wow y tuvo que quedarse en casa del tipo se quedó en casa del tipo y ya tú sabes lo que pasó ay no la historia no te la tengo y fue la historia fue narrada por ella misma que yo estaba escuchando la historia yo no podía creer pero eso es para que para que ustedes si usted tiene a su hijo viendo esto es para que entre en razón conciencia y cree conciencia de lo que puede pasar por usted estar mintiéndolo a su papá y quedarse fuera de la casa simplemente por mentir o sea lo que te puede pasar horrible las consecuencias pueden ser catastróficas entonces por eso es que no podemos confiar de lleno en nuestros hijos tenemos que darle libertad pero no confiar de lleno en ellos o sea si confiar en nuestros hijos pero no dejarnos llevar por en lo que ellos puedan hacer hay que ser más vivos mira y te voy a decir algo y esto es vaqueando lo que tú estás diciendo ahora cuando yo era me criaba y si alguna de mis amigas de la escuela que hizo esta maroma conmigo lo ve se va a reír y que comente te voy a decir una cosa yo estaba quiero decir en noveno grado ok yo cuando yo me criaba yo tenía un cuarto en casa de mi abuela y uno en casa de mi mamá entonces ellas vivían en la avenida Roosevelt donde yo podía caminar de casa a casa so si yo quería extenderme o lo que fuera no se daban cuenta mami perdón no se daban cuenta porque mami juraba que yo estaba en casa de mi abuela y mi abuela en casa de mami y olvídate gracias a Dios no pasó nunca nada malo tampoco hice así tremenduras ni nada pero yo hice lo que hizo esa nena por eso tú lo dijiste y yo me quedé todas éramos un grupo de cinco amigas que estábamos en la escuela en la azotero y las cinco le dijimos a todas las mamás no yo me voy a quedar en casa de fulana no yo me voy a quedar en casa de mengana no yo me voy a quedar en casa y no nos iba a quedar nadie en casa de nadie el plan era que nosotras nos íbamos a ir al viejo San Juan escúchate la ignorancia nos íbamos a ir al viejo San Juan y cuando fuera hora de dormir nos íbamos a acostar a dormir en la playa mira 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 eso pero mi abuela que era la más viva de todas yo no sé cómo mi abuela consiguió el número de teléfono de una de las mamás y mi abuela nos fastidió el plan completo qué bueno porque porque de momento estábamos y yo no sé quién le dijo a quién porque de verdad que no me acuerdo mira la abuela de María está aquí yo no me acuerdo si fue que llegaron a San Juan o una de las mamás y que mi abuela iba a buscarme a casa de la amiga eso se formó el revolú de la pasión porque hubo una de las nenas que su mamá era como más liberal y nosotras terminamos en casa de ella porque era la que no nos iba a regañar y mi abuela ha llegado allí y le dijo hasta de él porque tú me conoces que yo sé más pero mi abuela le dijo hasta del mal que se iba a morir la señora y la señora no tenía culpa pero mira Bernice que hubiera sido de nosotras en la playa durmiendo en serio es fuerte Marín porque imagínate que hubiese pasado algo gracias a Dios pero tú sabes que también lo que pasa es que también para esos tiempos para el 1970 para allá cuando pasó eso que él es mayor que yo para esos tiempos cuando pasó eso eran otros tiempos y yo tengo mano yo llevo 22 años en este país y yo vine a conocer lo que era un las cosas que pasan no quiero mencionar porque YouTube está muy está muy chanquito pero que es como una fiesta como un after party los tipos que hacen daño a los niños y eso para no mencionarlo este yo vine a conocer de eso aquí sí en Puerto Rico yo vine a conocer de eso aquí porque en Puerto Rico como que había un respeto pasan y pasaban pero las personas tenían más miedo porque ellos sabían lo que le podía pasar exacto tú sabes lo que le podía pasar porque eso era el cuco de todo tipo y eso yo no lo veía tanto no sí aquí lo que pasa es que también la ley sin querer protege a a a sí es increíble a los locos pero mira otra cosa bien bien así una anécdota bien rápido bien rápido que pasó no me quedé en casa de nadie pero yo tenía una amiga que se llamaba Erika y nosotras estudiábamos en esa misma escuela en Sotero Figueroa la mamá trabajaba en centro médico y centro médico era yo no sé cómo la mamá de ella y mi mamá nos dejaban caminar todo eso sola porque nosotras salíamos de la escuela y literal pasábamos por una urbanización que yo te puedo traer a Erika aquí cuando venga de Florida y ella te puede contar que a nosotras un tipo nos siguió eso fue horrible el tipo nos siguió y el tipo tenía yo no me acuerdo si era un cuchillo era algo como de esa índole que Erika me lo mencionó los otros días y yo mi mente yo borro todo lo que no quiero que me afecte y yo lo borré por completo y cuando ella vino ella me lo contó pero el tramo que nosotros caminábamos de la escuela a centro médico para llegar al trabajo de la mamá era un tramo largo que se presta para que todas estas cosas puedan pasar pero es una avenida es una avenida bien concurrida también es una avenida pero antes de llegar a la avenida la Sotero Figueroa está en una organización que se llama University Gardens y ahí pues tú tienes que pasar por calle ¿qué pasó? que el tipo nos vio y nos siguió y yo no me acuerdo ni honestamente mira ante Dios que yo no me acuerdo me acuerdo de la situación pero nosotras corrimos yo me acuerdo de nosotras correr y él parece que nos siguió un pedacito y después se fue pero Erika te lo cuenta ella me lo contó el otro día y yo me quedé like es verdad eso nos pasó pero lo había bloqueado yo lo bloqueé yo lo bloqueé a mí me pasan cosas negativas y mi mecanismo de defensa para cuidarme de mi corazón es ni pensarla no sé si eso es bueno o malo porque barrer las cositas debajo de la alfombra tampoco es bueno pero lo había bloqueado pero te quiero decir que sin la supervisión de tu papá y tu mamá en los sleepovers y en cosas así se pasan cosas y mi mamá se está enterando de todo al ver eso y se va a enterar porque yo lo voy a enviar no le vas a enviar nada yo lo voy a enviar el video maría haciendo un paréntesis pequeño aquí un paréntesis este yo quería yo quería hablar este vamos a seguir con el tema pero quiero hacer un paréntesis yo quería hablar de un nuevo proyecto que tenemos ok y este estoy bien emocionado con ese con ese nuevo proyecto porque en esta temporada venimos Echo Street Media está tirando todas las balas está tirando todas las balas y quiero que me hables un poquito de eso quiero que seas tú misma la que presente en serio pensé que me ibas a presentar bueno ya tú eres de la casa yo no te puedo presentar más nada que ok Echo Street Media es un canal de YouTube donde hay van a haber variedad de programas empezamos con Bernie Sin Filtro que este es el programa de nuestro corazón que aquí es donde nos quedamos programa materno este es el programa materno este se llama Bernie Sin Filtro pero es Bernie Sin Filtro y la colorada no piense usted que yo vine aquí a quedarme con el canto y hablar tanto no es que yo tengo mi parte en el programa defiéndeme Bernie no claro 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 pero ahora pues nos expandimos ahora verdad más en serio nos expandimos y vamos a lanzar un proyecto nuevo con esta servidora y él el Bernie va a ser uno de los productores en el programa también junto con Luis así es que el Bernie se pone sombreros distintos ahora de productor y nos quedamos en Bernie Sin Filtro si Bernie Sin Filtro sigue Bernie Sin Filtro sigue y Bernie está aquí en las cámaras y en el otro proyecto que vamos a tener pues se pone el sombrero de productor el proyecto es con esta servidora acaparo unos temas que son mi pasión también y se va a llamar inspirando en tacones inspirando en tacones es un proyecto donde vamos a traer mujeres empresarias no solamente va a ser cosas de empresariales vamos a motivar vamos a inspirar vamos a hablar entre chicas y es un proyecto que estamos ¿verdad? construyendo con cariño para todos ustedes en este canal va a ser un tema muy interesante sí tema que a las chicas le va a interesar y tú sabes que si usted es inteligente como caballero usted le pone atención a esto para que se intruya y ya usted sabe aprenda para que no se quede bruto aprenda eso es va a ser bien chévere súper súper cool para las mujeres que tienen aspiraciones de hacer otras cosas y las que necesitan inspiración en distintos temas que solo nosotras podemos entender y los hombres si son inteligentes pueden captar de ahí ok ahora cerrando paréntesis cerrando paréntesis y ya tú sabes pendiente a ir con Stream Media y ahí vamos a tener diferentes y vienen más proyectos eso no va a ser eso no va a ser el único vienen más proyectos y vamos a vamos a darle como dice un buen puertorriqueño le vamos a dar las dos manos no este 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 canal está cachendoso porque esto es por temporadas también o sea cada 12 episodios es un season nosotros cerramos con el último episodio que acabamos de grabar y ahora este ejercicio nuevo ejercicio nuevo vienen muchas cosas felicidades gracias por esta temporada lo logramos gracias Luis lo logramos Luis metiéndole las manos ahí en los controles en los platos el DJ el DJ el DJ pues ya tú sabes pues continuemos entonces continuamos pues esas fueron las anécdotas como fuertes que me marcaron no me marcaron pero como que me puedo acordar a causa de no tener la supervisión de un adulto fueron esas pero yendo para atrás para lo que es el sleepover como tal tú no dejabas a tu hija a menos que fuera en casa de tu amiga yo tampoco y tú sabes qué es lo que pasa vamos a decir el por qué yo voy a decir mis razones y tú dices las tuyas mis razones es porque uno no sabe obviamente las mismas tuyas hay tantas cosas que pueden pasar tú no tú estás confiando a tu hijo en otra casa donde si tú tienes mucha mucha confianza como tú y Liné no hay problema pero yo pienso que los papás tienen que ser conscientes y hacer el homework quien esté en esa casa porque yo puedo conocer a la mamá y si no conozco al papá y si no conozco al hermano o viceversa es que por más que uno conozca es que es difícil tú sabes que ha llegado ya mi hija tiene 18 años gracias a Dios y ahora ella está más aware de las cosas que pasan sí está más pendiente de esos alrededores no sé si se recuerda hace varias semanas es que también uno protege tanto los hijos y es que mano y uno no sabe mira ahora mismo mira ahora mismo lo que pasó hace varias semanas atrás en Georgia con lo del chamaquito que se metió en una escuela ay no y mató dos maestros y dos niños tú me entiendes que hasta uno los protege tanto pero es verdad que uno cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar pero uno tiene que protegerlo mientras uno pueda que no pasen cosas peores claro que sí a mí mientras me tocó dejarla quedarse en casa de familia que no o sea sacando la familia de nosotros nunca ha sonado con mi hija con familia gracias a Dios pero si estamos bien conscientes que no importa porque hasta con familiares pueden suceder cosas lamentables pero cuando me tocó a mí gracias a Dios vuelvo y digo no pasó nada por si ellos ven el podcast que no se sientan redalgullidos pero yo le decía y se lo digo y cuento la historia al frente del familiar que sea cuando tú vayas a ver televisión con tu prima que ella tiene tres hermanos tú te vas con tu prima y te quedas si ella se va a dormir tú te vas a dormir si los nenes se quedan en la sala tú te vas con tu prima porque uno nunca sabe la cosa es que uno tiene que evitar ¿entiendes? son familias pero como quiera que sea estas son estas son las reglas estas son te puedes quedar con estas condiciones ¿entiendes? eso es bien importante era bien importante para mí cuando yo la dejaba quedarse porque yo sé que la tía la velaba yo sé que los primos de ella y el esposo de la tía son súper buena gente los quiero demasiado no son ellos es uno como mamá ese es el tipo de precaución que tú tienes que tomar son preocupaciones que uno tiene y es que tú sabes que Marín uno como padre tiene que cuidar la salud mental de tu hijo esa siempre ha sido mi pelea cuidar la salud mental porque un hijo tuyo pasa por Dios los quiera los proteja donde quiera que estén pero un hijo tuyo pasa por algo así tú sabes cómo se va a afectar tú sabes y virar para atrás no mano hay que evitar hay que evitar y es que uno no sabe dónde es que tú tú puedes conocer la casa tú puedes conocer a la mamá pero vuelvo y te digo y la mamá tiene hermanos tiene en la casa tiene tíos quedándose tiene amistades quedándose en la casa que tú no sepas porque tú puedes tener como adulto que tú eres ahora ponle que tu hija y la mía todavía están de adolescente y que tú me digas que tú estés casado y que tú me digas mira maría para traerme a tu hija que juegue con la mía pero yo no sé si tú tienes a tus panas ahí es que uno no sabe con qué se va a encontrar el hijo tuyo cuando esas puertas se cierren y tú no estás es lo que yo me refiero pero pues esa soy yo para mí el tema se me hace bien difícil no es súper difícil y que la cosa es que no es solamente difícil con nenas eso es algo mano eso es algo que yo quería decirte que la gente siempre está tan enfocado con que las nenas que las nenas que las nenas pero es que le puede pasar un niño también y horrible también le puede pasar un niño también y le daña y que le vengan a dañar la infancia a un hijo de uno por el mero hecho de que quiera pasar una noche fuera de la casa como que para mí en esa parte yo no creo que con mi hijo ahora yo tampoco trance en los sleepovers no ahora yo creo que y mientras uno va como que entrando en más edad uno como que va sobreprotegiendo un poquito más pues es más duro yo me quedaba o sea mi segunda residencia después de casa de mi abuela y casa de mami era la casa de la amiga que yo te cuento porque es mi amiga de la niñez nosotras fuimos a la escuela elemental juntas de Erika y mira y gracias a Dios que los papás de ella son como mis papás y de verdad que yo los amo y esa familia es espectacular pero la casa de Erika era mi segunda residencia pero vuelvo y te digo gracias a Dios porque es que eran tiempos distintos eran buenas personas pero yo no hubiera dejado que mi hija se quedara tanto como yo me quedaba ahí sí pero uno dice que eran tiempos distintos pero es que también uno nunca había visto ni tener no estaban tanto las redes sociales porque para ese tiempo no estaban las redes sociales era bastante tiempo este no había muchas redes sociales este era la noticia que nosotros veíamos eran más locales o sea y eran otros tipos de noticias o sea que también lamentablemente si las cosas pasaban uno no se enteraba y eso es bien triste gracias a Dios mi experiencia y ellos son espectaculares y nunca me pasó nada malo todo lo contrario los amo como familia pero sí he tenido amigas que en sleepovers les han hecho cosas claro entonces como no había redes sociales como eran tiempos distintos y todo lo demás las cosas que pasaban con mismos familiares de ellas que se quedaron así nadie pagó la injusticia ni lo que le pasó el problema es que a ti te pasan cosas de niños y muchas veces pasan en los sleepovers y de adulto tú arrastras eso si tú no lo trabajaste ahora de adulto tienes algo que trabajar bien fuerte porque si no te trae consecuencias a tu vida el daño mental la salud mental ya bueno este Mariel vamos a ir dejando este tema aquí este dime tus redes sociales sabes que que para el CISO nuevo voy a estrenar redes sociales oh de verdad sí viste cómo se llama tú me haces a mí que no me dice nada está en los micrófonos está bien frontea porque ya yo lo sabía llegó el momento de pagar tú me ayudaste yo lo sabía bueno a mí me consigue en Mariel de Hoyos en todas en Instagram TikTok y Facebook pero ahora acabamos de abrir no hay nada en la página todavía pero voy a ver están las dos fotos nada más inspirando en tacones tiene Facebook y tiene Instagram así es que ¿dónde conseguimos a Bernie? Bernie Sin Filtro en todas las redes sociales ¿sabes? en toditas en toditas y ya tú sabes que mira venimos inspirando en tacones venimos inspirando él me ha cogido el taco yo dije ¿para qué Bernie? inspirando en tacones venimos eso es lo nuevo mano pendiente a eso el que el que piense que Bernie no tiene estas destrezas de que puede combinar hablar bien en una conversación con dama está equivocado porque el hombre cogió el tacón y lo ha manejado mejor que yo inspirando en tacones bueno mi gente nada que tenga vamos a dejarlo estar aquí Mariel que tenga buenas noches cuídense tú no me puedes poner a hablar de esto porque yo estoy muy pasionada con eso para tu vimar tú o nítido no me puedes Gracias por ver el video.